Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sophie, espero que estén súper bien, hoy vamos a reaccionar un video que se llama, me cambié el acento y a Mita no le gustó, Mita, ese es un término muy de acá mentiras, no sé, no sé, pero aquí Mita es abuelita y Pito es abuelito, qué chistoso bueno, vamos a darle play, me van a decir qué tal, no sé, nada del video, solamente vamos a reaccionar juntos para que lo veamos y opinemos qué tal, recuerden que aquí siempre me dejan en los comentarios más videos así para que compartamos y no olviden seguirme, obviamente, en todas mis redes sociales las que tengo acá, obviamente aquí y me encanta compartir con ustedes, entonces bueno, vamos a darle play ¿Qué oye? ¿Qué más, carnal? Bien ahí, bien la lucha ¿En serio? No mames, güey No mames, güey ¿Qué? ¿La neta? ¿Neta? ¿En serio? No, carnal, así tampoco, güey ¿Y tu novia, güey? ¿Ese es mi carnal? No sé, ¿Ese es mi carnal? No sé, ¿Ese es mi carnal? No, güey, no me dejaré de sola No, no chingues, no, te entero Hola, ¿este por qué te hablas notis? ¿Por qué me pegas? Es que ahora es que era americano usted, hablando por mexicano, rapa, ¿no? No, pues yo siempre hablaba así Pues que venga, huevona, para, a los computadores, rapa, usted de aquí en Colombia, no es de ningún médico Pero si yo siempre hablaba así, vieja ¿Qué te pasa? No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Hola, habla como tiene que hablar usted Estoy hablando con mi cuate, con León Habla bien, habla bien, habla bien Estoy hablando bien, carnal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Carlos? Ustedes están hablando de pendejas ahí O a los mexicanos Ahora está bien, es que eran mexicanos No pueden ver ni tomar la película, porque nada sé que eran mexicanos No, güey, acá no sé, la pucha, no sé qué es lo que le pasa Ya, es que hablábamos así Hola ¿Perdés? No, pues acá, pues no sé, yo se altera de la nada Pero yo siempre hablaba así, ¿no entiendes? ¿Cuál te hablábamos así, Carlos? ¿Con qué hablábamos así? Ya Ya, está en marcha, ya Ninguno ha pisado tierra mexicana en un solo día Así que no, no, llegó aquí Si no le quieres, te prepara unos tacos ¿Tacos está cogiendo? Que los voy a dejar usted, Carlos Pendejas, o de madre Es una expresión Es una expresión Es una expresión ¿Qué expresión es? Es con León hablando listo como en otro coche de otro huevón hay hablando americano como si no Como la ve wey ya le iba a pegar hasta el celular Ay despídete de la vieja No wey tu sabes que las viejitas se joden mucho carnal Simón no si carnal ya no tu sabes que la vieja ya esta muy vieja mi cucha esta mas para allá que para acá wey Ay mi Fernan se ha atrevido Que bueno obviamente tenia como ciertos dichos mexicanos como pues orale no si orale carnal Pero osea se siente super diferente el acento obviamente pero tambien es porque en esa region es demasiado Ellos tienen el acento muy marcado entonces es muy dificil decirle como orale wey Y obviamente a mi tampoco se me escucha como se lo escucha a los mexicanos claramente Pero eso fue muy chistoso el video La señora super brava que señora tan brava Y le pegaba con una chancla con una chancla ni siquiera palmas con una chancla y sonaba bien duro Yo creo que si lo cascó lo cascó y le dolió Pero muy chistoso la verdad me gustó este video Le falta un poquito más de acento que practique un poquitico mas a ver si de pronto Bueno mentiras yo creo que aprende a hablar un poquito mexicano y lo enciende a palo Ay me gustó este video fue chistoso Bueno amigos díganme ustedes que opinan este acento Que opinan nada parecido con el mexicano nada que ver Pero me gustó estuvo gracioso No olviden seguirme obviamente y comentarme mas videitos asi divertidos Espero que les haya gustado Bye Bye